Esto es muchas gracias porque esto era un sueño de muchos padres y una vez fue a visitarlos y se comentó, bueno, que queríamos el techo cerrado, el patio cerrado, que hacer los Zoom. Yo pertenezco a la cooperadora, y escuchar y se logró techar en otra tanda. Y bueno, después le dije una primera parte, le dijimos que por más, como ellos en NAC dice, y que queríamos el cielo raso para los días de festejos. Y nos escucharon, dijeron, bueno, que se hiciera la nota, se hizo la nota, y bueno, nos llamaron, que está el cielo raso. Así que es un sueño de muchos años, verlo realizado ya todo ese patio cerrado, ahora con el cielo raso, que es para los chicos, para los días de invierno, todo y para los actos principalmente. Así que, en nombre de la cooperadora, del directivo que no pudo estar presente, que ellos saben el motivo, y de los padres, y de los alumnos, y de los docentes, un millón de gracias. Esto es un sueño, nadie lo impuso nada ni nada, lo solicitamos así, y la verdad que es un sueño muy grande, de muchos años. Yo llevo más de 30 que se abrió el patio, así que, claro, ya sabes, que de muchos años, hoy se logra. Muchas gracias.